Como un palo día le voy a ganar al favorito Pero igual ahorita vengo, te enseño a quien lo cito Yo te irrito, mejor nada con una capela Y ponle una foto, dile el niñito No sabes nada, aquí yo discreto Soy un personaje favorito Porque en el videojuego soy un personaje secreto El cliente loco necesita la clave Y para entrar al portal celda no tiene tantos llaves Pero bueno, si me dices la verdad ¡Oye, puse en el vino, puedo! Yo le voy a llevar mi su rapeo Ya yo me arrecho, me hice tu sueño Eres un morfeo, pero quítale el mor Evidiente porque yo rapeando en la batalla Tengo humor, causó dolor Te estoy ganando y entrosorio Voy a comerte con salsa porque tienes oficorio Bueno, pero quien no diría Que un Vitoro moriría Pero tú hoy día en Italia morirías No en Lima, el cambio es clima Pero igual la tarima, nadie te diría Bueno, voy a ganarte, te falta la sustancia Ven Italia, te matamos el coca, nos trae la mafia Queremos de tu cara disparando mis fusiles Voy a ganarte tanto como tú en la calle en Quiles ¡Que la llevo a paso!